Auténticos malabares han tenido que hacer Carlos Quiroz y su cuerpo técnico para completar la lista de convocados para el inicio de las eliminatorias. La lista llega con cuatro caídos, el lesionado Jairo Moreno y los aislados por prevención Luis Díaz, Mateus y Ospina. Aunque parte tiene nuestro rival, el Venezuela, que llega también para este partido mucho peor, porque no tendrán a su estrella, Salomón Rondón. Los jugadores que llegan hoy a Barranquilla son Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Jefferson Lerma, John Lucumí, Santiago Arias, Jerry Mina, Steven Alzate, Wilmar Barrios, Davinson Sánchez, Falcao García, Dubán Zapata, Luis Muriel, Johan Mojica, Jason Murillo, John Cordoba y Alfredo Morelos. Con ellos llegó el técnico Carlos Quiroz, quien convocó al arquero Eder Chaux, en reemplazo a David Ospina, quien no viajó, porque hay casos positivos en el Napoli. ¿Qué hace que los jugadores de este equipo estén en cuarentena? Misma situación ocurre con Luis Díaz y Mateus Uribe, quienes no salieron de Portugal por prevención médica. El volante será reemplazado por Víctor Cantillo del Corinthians y el delantero Guajiro por John Córdoba, quien viene a anotar con el Hertha Berlin al Bayern Múnich en la Bundesliga. El primer rival de Colombia será Venezuela, quien no contará con Salomón Rondón, ya que su equipo en China no le permitió viajar a Sudamérica por los protocolos del gobierno de ese país. El duelo contra los bolivarianos será el viernes 9 de octubre.